Bueno, pero mañana vamos a ir tempranito con Nelly Delgado y con César Viejo. Vamos a tirarle a pieza, esta canción dice, Abandono y Algo Más. El Dino Céspedos, lo voy de Pueblo Mario Díaz, un hito con árbol inicial. Sábado 22, José Gales, por el patrón de Nueva Norte José Gales, Sábado 22. Sábado 21, 21, 21, 21. Para el hocico, al costadito del Telo, donde para Wally. Buena Liz, con sus peladas. Oye, Telo Wally. Sí, soy Jorge Díaz, invitado de honor. No me he vuelto a acordar, ella ya no, 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 no. No me he vuelto a acordar, yo no he vuelto a mentir, tu mamá se murió, quemaron el cielo mío, se la llevó. Te pongo a llorar, a recordar su amor, porque se te lo lloré, me lo diré. Quisiera morir, no arrancarte de mí, porque tu presión me causó dolor. No me he vuelto a acordar, yo no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.